en sus pinturas esta es una pintura de vincent van gogh se llama la noche estrellada a vincent van gogh le gustaba usar líneas que clase de líneas hay en el cielo recuerdas si muy bien se llaman con líneas espirales y estas como se llaman en man líneas onduladas